El acta de la sesión número 81 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 82 queda a disposición de ustedes, señoras y señores diputados. Señor Secretario, ruego su señoría dar lectura a la cuenta. Señor Presidente, se ha recibido oficio enviado por el General Director de Carabinero, mediante cual informa las labores destinadas a precaver la Comisión de Hechos Delictuales, que en forma reiterada será en el área de manejo, especialmente la ubicada en la región de Los Lagos, y las acciones de fiscalización realizadas a este respecto y el resultado de las mismas. Esa es la cuenta, Presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra, señoras y señores diputados, respecto de la cuenta. Ofrezco la palabra. Muy bien. En varios, señor diputado Morano. Sí, como puede ser de público conocimiento, hubo una considerable fuga de salmones, de una salmonicultura en la... En el micrófono... En el sector productivo de la península de Carlos Aracena, en Magallanes, y yo quisiera que desde la Comisión oficiáramos la subpesca, pidiéndole los antecedentes respecto a qué dimensión tuvo, qué impacto esa fuga. Se habla de 100.000 posibles salmones fugados en etapa de cosecha, o sea, salmones de 5 o más kilos. ¿De qué forma se va a aplicar el plan de contingencia para estos efectos? Bueno, si ese plan considera o no la contratación de pescadores artesanales con sus naves penileras para extraer el salmón que, de quedarse en la zona, va a generar un impacto en la masa acuícola importante. El salmón, por su propia naturaleza, es un animal sumamente de... Es un pez sumamente depredador y, por lo tanto, va a generar un daño en el ecosistema. Y tercero, oficiar también, incluir en el oficio la consulta respecto a si las instalaciones industriales de la actividad acuicultura en general en Magallanes, particularmente la dedicada al salmón, considera las condiciones climáticas de Magallanes en su instalación, dado que este es el tercer evento en menos de 5 años, que por condiciones de temporal de viento se rompen las redes y los peces, obviamente, salen. Entonces, ver si hay alguna diferenciación entre lo que se cultiva en Portomón, en Aysén y en Magallanes en cuanto a la infraestructura que me parece sería necesario tener. Gracias, señor presidente. Sobre el tema, señores diputados y señora diputada, ¿hay acuerdo respecto de los oficios que ha solicitado el señor diputado Morano? Sobre el mismo tema, señor diputado Campos, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Lo que ha dicho el diputado Morano es un tema que efectivamente es de mucha importancia, por el impacto medioambiental y laboral, económico, pero yo no sé si usted coincide, colega Ulloa, de que junto con la crisis que provocó, la situación que atravesó hace un par de meses también la región del diputado Fidel Espinosa, existió una alternativa y nos enteramos, usted y yo, que en la región del Bío Bío existen muchas peticiones para poder establecer concesiones marítimas para poder establecer proyectos de agricultura en la región del Bío Bío. Alternativo a lo que estaba ocurriendo en Puerto Montt, entonces lo que en Chiloé y sus alrededores, entonces nosotros en algún momento planteamos que se hubiera transparentar este tipo de peticiones, no solamente a la autoridad marítima, sino que también a la autoridad de pesca, para que nos pudiera informar también de cuáles son las proyecciones o cuáles son las solicitudes formales y quiénes las están haciendo para tal vez pensar en evaluar proyectos acuícolas de la industria del salmón en nuestra región, particularmente en lo que es la comuna de Coronel y lo que es la provincia de Arauco. Y cuando usted y yo estamos interesados en que a Coronel le vaya bien, y hay un acuerdo también de su alcalde y del Consejo Municipal de tener información, yo le pediría que también, junto con lo solicitado por el diputado Morano, le pudiéramos anexar esta información para que a la vuelta de la semana y que tal, nosotros podamos manejar esta información de manera completa. Presidente, por su intermedio, obviamente que uno se adhiere a esta solicitud de los colegas, sin embargo, yo quiero preguntar, porque en mi zona obviamente no hay salmones, entonces, y él pide que de alguna manera sea el Estado nuevamente el que se hace cargo, que autorice a los pequeños artesanos para que vayan a capturar estos salmones que, bueno, pero se beneficiaría un tercero. Yo quiero saber por qué no es la empresa dueña la que tiene que ir y eso, y asumir los costos. Es que eso no me quedó claro en la pregunta. Ok, gracias. Diputado, yo ya tengo la pregunta. Muchas gracias, Presidente. Solo complementar respecto a lo que señaló mi amigo y colega, el diputado Cristian Campos, en el sentido de que, Presidente, agregarle a aquello, cuál es la visión del Ejecutivo, si el Ejecutivo comparte o no esa idea y en qué sectores de la región lo comparte. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. El diputado Morano tiene la palabra. Primero, agradecerle la disposición a los colegas. Lo segundo, aclarar para que no queden dudas algunas. El plan de mitigación y de contingencia es de costo de la empresa, completo. Lo que pasa es que tendría que autorizar la salida de los pesqueros para este fin de la subpesca, pero el costo tiene que ser de la propia empresa. ¿Sí? ¿Tenemos la guarda? ¿La guarda? La guarda. ¿Estamos, no es cierto, por lo tanto, estamos en varios? Ya. Vamos a suspender un minuto para que ingrese nuestro invitado para el inicio. ¿Tienen varios, tienen algo que hacer? Es un tema nunca tan amoroso como los colegas de la octava, pero igual, importante. ¿Está respaldando a la que mira? Este es el asiento, como dice el presidente. No, es que nosotros presentamos una indicación en esta comisión, no recuerdo la fecha, para que se analice la posibilidad de autorizar la captura de salmones en el mar. Hoy día esto es más urgente que nunca daba esta contingencia. O sea, entendamos que un salmón de 5 kilos estaba cosechado. O sea, y un pescador puede hacer una muy buena rentabilidad, pero hoy día está prohibido, es un delito. Entonces, para pedir la secretaría, por favor, si podemos recuperar el proyecto, o la indicación, no recuerdo bien qué es lo que era, para poderlo resucitar. Yo hoy día en los pasillos hablé con el señor ministro y el subpesca, y me señalaron que ellos están viendo hoy día con ojos distintos la situación, porque son muchas las contingencias como este que hacen necesaria la captura, para que lo podamos poner en la línea de la comisión. El salmón que está fuera de la balsa jaula es depredador absolutamente de una serie de especies que son fundamentales en las actividades extractivas del mar. Así que vamos a suspender 30 segundos, invitamos al Ejecutivo para continuar la discusión del proyecto de ley, entonces, de Cerna Pesca, que deberíamos terminar hoy día. Estamos en la página 27 del comparado, el artículo, en la letra B, del artículo 114-ter, la letra B, página 27 del comparado, en la sesión pasada aprobamos la letra A, junto con la indicación de doña Clemira Pacheco. Y el Ejecutivo, en la sesión pasada también se comprometió a traer una propuesta de reacción para esta letra B, para zanjar las dificultades que se produjeron. Página 27. Me gustaría seguir presidiendo a mí, si me lo permite el diputado Ulloa. Señora Jessica tiene la palabra. Bien, el cambio era, había una indicación que se había propuesto en torno a la tercera falta o la tercera infracción que se cometía respecto de la conducta de comercialización, almacenamiento y elaboración sin acreditación del origen legal. En ese caso, entonces, nosotros habíamos colocado que cuando en dos años se constatara una tercera infracción, se iba a cancelar la inscripción de la planta, del elaborador y del comercializador. Y ahí fue donde esta comisión nos solicitó que ampliáramos el plazo, de modo de asegurarnos entonces que esto realmente fuera persuasivo respecto a este tipo de conducta. Y es por eso que trajimos esta indicación. ¿Se las puedo leer, si me lo permite? Por favor. Ya, modificase el numeral 11 del artículo 9 en el sentido siguiente. Sustituyese en el inciso 5 del artículo 114-T la oración. Si en el caso de dos años se constata una tercera infracción, por. Y eso sería el texto nuevo. Ya. Si se sanciona una tercera infracción en el plazo de cinco años contados desde la fecha en que haya quedado ejecutoriada la sentencia condenatoria recaída sobre la primera infracción y ahí continúa entonces, se cancelará la inscripción de la planta, el elaborador o comercializador. ¿Ya? Y atendido eso entonces, estaríamos entonces cumpliendo con el encargo que ustedes nos habían hecho en reemplazo de la otra indicación que venía que caducaba toda la pesca y qué sé yo. Gracias. Gracias. Reemplazaríamos, señor diputado, en el inciso 5 la oración que está con negrillas y subrayada que dice, está en la página 30, si tenemos el mismo comparado. En la página 30, en la columna del medio, hay una oración que está subrayada y en negrilla. Exacto. Esa la reemplazaríamos por lo que yo les voy a leer ahora. Si se sanciona una tercera infracción en el plazo de 5 años contados desde la fecha en que haya quedado ejecutoriada la sentencia condenatoria recaída sobre la primera infracción, y ahí viene lo que está ya, se cancelará la inscripción de la planta y todo. Es que originalmente eran 2 años y nos pidieron reforzarlo. Pero es para reforzar. 5 años, pero cuando ya tiene la condena de ejecutoría, una primera condena de ejecutoría, ¿no es cierto? Se amplía a 5 años. No puede repetir una tercera en 5 años, porque entonces ahí se le cancela la inscripción. Eso fue lo que había... En el caso de 5 años, pero contado desde la... Sentencia... Desde la primera sentencia. Desde la primera sentencia. Que eso fue lo que pedimos. Cuando hay... Endurece la pena. Endurece la... Son 2 años. Porque antes no tenía ningún tipo de... 2 años no. Claro. 2 años queda extinguida absolutamente. ¿Es así? Sí. Ese era el mantenimiento, sí. Correcto. Para la grabalidad... Está bien. Vamos en votación. Señor secretario. Ya. Está bien. Entonces, se pone en votación la letra B, artículo 114 ter, con la indicación que fue leída recientemente, más la indicación que está en la página 28 que dice en la letra anterior por precedentemente, me está siguiendo, ¿cierto? Sí. Más la indicación que está inmediatamente abajo. ¿El comercializador de recursos? Sí, el que comercialice los recursos. Y más en todo evento, ¿cierto? Y más esta otra que se adiciona. Estamos. En votación, entonces. El 114 ter, más todas las indicaciones que fueron enunciadas. Don Pedro Pablo Álvarez. Por favor. Don Bernardo Berger. Por favor. Don Cristian Campos. A favor. Don Iván Flores. A favor. Don Iván Fuentes. A favor. Don Iván Fuentes. A favor. A favor. Don Gonzalo Fuenzalida. Doña Marcela Hernando. A favor. Don Juan Enrique Morano. A favor. Don Daniel Núñez. A favor. Doña Clemira Pacheco. Don Jorge Ulloa. A favor. Don Enrique Farris Herbergue. Y don Fidel Espinoza. A favor. Uno, dos, tres, cuatro. Nueve votos a favor. Cero en contra. Cero obtención. Aprobado por unanimidad. El 114 con las indicaciones. Aprobado por unanimidad. El 114 con las indicaciones. Todo esto es aprobado por unanimidad. ¿En el sentido? Entiende. Sí. Todo lo que importa de lo que se aprobó. Así es. Aprobado por unanimidad. Aprobado por unanimidad. Y esto es aprobado por unanimidad. Secretario. Secretario. ¿Sí? Aquí no se pierde en todo rechazar porque fue complementario lo que aprobamos. Ahora seguimos. ¿No tienen todo? No. No. ¿Y aquí? No. ¿No le creemos que le doy de la ley? Sí. Ahora lo que sigue sería una indicación de la diputada Marcela Hernando y Clemira Pacheca y de los diputados Fidel Espinosa, Iván Fuentes, Juan Morán y Daniel Núñez para reemplazar el inciso final del artículo 114-T por el siguiente. Claro. Obvio. Si se aprueba. De mi punto de vista, si se aprueba la otra se re... Lo está contratando. ¿Presidente? ¿Es complementario según su parecer? ¿Presidente? 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 Sí. Diputado Campo. A ver, entiendo que nosotros aprobamos. Aumentar las penas en caso de que se constate una tercera infracción y aumentamos el rango 5. Y lo que vamos a aprobar ahora tiene que ver con las sanciones económicas que se le aplican a los infractores. ¿Cierto? Perfecto. Entonces, ¿se entiende complementario o lo recesamos? ¿Se entiende recesado de la misma forma? ¿Cómo se puede votar? Entonces, doy lectura. Señora Yanet, tiene la palabra. Jessica, perdón. Lo que pasa es que en la siguiente, si bien hay una... hay una figura similar a la que ya está en el proyecto de ley, que era que se sanciona con el triple de la multa en caso de reincidencia y que se constataba en una tercera infracción que cancelaba la inscripción, que es lo mismo que ya está y que ustedes ya aprobaron. Lo nuevo de esa indicación era que establecía la caducidad para los que ejercen la captura, ya no las plantas ni los comercializadores, y respecto de ello son los que nosotros decíamos que había una... nosotros creíamos que había una inconstitucionalidad porque se establecía una sanción respecto de un cierto monto de cuota y no para todos, y además no se vinculaba a quien pescaba con la figura, porque decía, bastaba con que fueran socios de la planta para que se les caducara todos sus permisos. Y lo otro que había que considerar es que en este caso, además se habla solamente de pesca industrial dejando fuera la pesca artesanal, por lo tanto, para que no fuera inconstitucional habría que incorporar la pesca artesanal. Entonces, por eso nosotros planteamos en la última oportunidad que esta indicación a nosotros no nos parecía porque en el fondo estaba sancionando a un grupo, si metemos la pesca artesanal les caducaríamos todos los permisos por una figura de planta y no por una figura... ¿Me parece que te está explicando otra indicación? Es que esa... Ah, ya, perdón, yo entendí que estábamos hablando de la anterior... Ah, es que yo entendí que esa decía... No, estamos hablando de la 31. Le pedimos un poquito mayor de concentración a todos, por favor. 31. Señor secretario. Entonces, don Juan, ¿se entiende rechazado? No, 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 no. ¿Qué es el ter? 114 ter. 31. Ese está rechazado. Ahí vamos a ver el trabajo, el que viene. Ya, estamos. Indicación de las diputadas. Marcelo Hernando y Clemira Pacheco y los diputados Cristian Campos, Fidel Espinosa, Iván Flores, Iván Fuente y Juan Morano. Para intercalar el siguiente numeral 12 del artículo 9 en el siguiente sentido, cambiando a los demás en forma correlativa. Intercalas el siguiente artículo 114.4. El que tenga en su poder a cualquier título recurso hidrobiológico y no acredite su origen legal, será sancionado con la multa que se refiere a la letra B del artículo 114.3, sea que se trate o no de recursos hidrobiológicos sometidos a cuotas de captura. ¿Aprobado de la misma forma? De la misma forma, la aprobamos. Con la misma votación, 9 a 0, un año. Aprobado 9 por 0. Y este rechazado, 9 por 0. Ahora sí pasamos al... Ahora pasamos al proyecto. Artículo número 9, número 12, artículo 9 del proyecto. Reemplazas en el artículo 119 la frase, multa de 30 a 300 unidades tributarias mensuales por una multa equivalente al resultado de multiplicar por una o dos veces el valor de sanción de la especie respectiva vigente a la fecha de la denuncia por la cantidad de recursos hidrobiológicos objeto a la misma reducidas a toneladas de peso físico. ¿Qué hubo? Siguiendo la lógica que habíamos planteado en otras disposiciones, la idea nuestra acá es mejorar la proporcionalidad en la aplicación de las sanciones, porque cuando se establecen rangos tan rígidos para el juez, 30 a 300 UTM, si es una especie o es poca especie, es muy alta, puede ser muy alta la multa. Por eso, 30 UTM es lo más bajo. En cambio, aquí lo que nosotros estamos cambiando es la multiplicación de uno o por dos veces el valor sanción, exactamente. Si puede haber un bote de 6 metros que tiene una cosa muy menor, no la vamos a ver el tiempo. Hasta, hasta dos veces, ¿verdad? Porque la validad la pierdes, porque es uno o dos, claro. Si tú dejas hasta dos veces, te queda todo el... Tienes razón. Sí, también puede ser. Sí. Por una o hasta dos veces. Si no, hay que agregarle el hasta, tiene razón. Agregarle el hasta. Hay que agregarle el hasta. Hay que agregarle el hasta. No, no. La estás haciendo más practicable y más pagable. ¿Alguien quiere hablar ahora? ¿En votación? Lo votamos con la indicación. Ya, aprobado. Diputado, ya. Presidente, mire, esto es muy importante porque en la práctica, como llegó inicialmente la propuesta, era una sanción demasiado alta en el caso de pequeñas, pequeños extractores, ¿no? Ni siquiera voy a hablar de empresas, sino que estoy hablando de pequeños pescadores artesanales con una extracción muy mínima. Entonces, la verdad que sancionarlos con multa de 30 unidades, en este caso, tributarias, es completamente desproporcionado. Y yo siento que efectivamente una multa que sea posible, que se sienta, que sea, que la verdad es que sea, que duela, pero que no mate. Ese es el tema, ¿ya? Así que yo ese creo que es el sentido y me parece muy bien. Presidente. Presidente. Diputado Campos. Si bien es cierto, estoy un poco de acuerdo en agregar el ATA, que en realidad va a generar un parámetro, puede ser un 1,5, va a tener cierto equilibrio entre el monto de lo que se incauta y la multa que finalmente el juez va a poder aplicar. Lo que quiero decir es que la reflexión a lo mejor está un poco errada así, porque se supone que nosotros aquí lo que estamos haciendo es fijar normas más duras para el tema de la pesca ilegal. No importando si es chico o grande, lo que estamos haciendo, el espíritu de esta legislación es generar barreras, generar legislación, generar multas, sanciones, penas, para poder evitar la pesca ilegal. Entonces, yo quiero que tal vez sigamos por este mismo, porque efectivamente me parece que la indicación que ingresó el Ejecutivo es mejor, porque a lo mejor efectivamente para un pequeño votero, el 30 puede ser una sanción... ¿Por 30? Sí, por eso te digo, 30, por supuesto, pero estamos hablando de pesca ilegal. Pero también podría decir que en el tema de la multa máxima que se le puede cobrar al sector industrial, también puede ser bastante menor, 300 UTM en nada, cuando se quiere, si vemos lo que ocurrió en Coronel, la verdad que 300 UTM es bastante poco. Entonces, yo concordando completamente con la indicación que ha ingresado el Ejecutivo y que ha sido complementada con los parlamentarios, solo quiero decir que no hay que perder el foco, que lo que estamos haciendo es una legislación para sancionar de una manera más dura la pesca ilegal en cualquier parte de su proceso. Tiene la palabra el diputado Ulloa, el diputado Morano. Presidente, mire, yo quiero volver a defender la indicación que hemos puesto, básicamente por lo siguiente, primero porque es cierto lo que dice el colega Campo, lo que se busca es sancionar, ¿no es cierto?, la conducta de ilegalidad, y en eso estamos todos claros, nadie va a defender la ilegalidad. Sin embargo, lo que importa aquí es que le demos un grado de razonabilidad a la sanción. Y yo creo que cuando estamos diciendo de multiplicar por una o hasta dos veces, eso es la proporcionalidad y a mí me parece justa, es la proporcionalidad para un pequeño, estoy hablando de, no sé, una tontera, voy a hablar de 10 kilos de algo, bueno, hasta dos veces, hasta 20, ¿no es cierto?, y en el caso de que sean, no sé, 100 mil, serán hasta 200 mil. Entonces, yo creo, Presidente, que agregar esta indicación, pero básicamente dándole la connotación, ¿no es cierto?, de lo que hicieron nuestras autoridades al plantear una multa, me parece que es razonable, porque consigue los dos objetivos, sancionar la pesca ilegal por una parte, pero hacer, ¿no es cierto?, que el criterio de razonabilidad también se imponga. Diputado Morano. Concuerdo con lo que han dicho ambos colegas, y yo creo que justamente lo que hacen las dos indicaciones es poner el acento en sancionar la pesca ilegal, por un lado, y por otro tener un criterio de proporcionalidad. Ahora, si la multa como estaba redactada era un piso de un millón tres, más o menos, y un tope de 13 millones, hoy día el piso puede ser 500 mil pesos, depende del valor de la pesca que lleve, pero tope no hay. O sea, una industria que sea sorprendida, exportando, procesando, extrayendo, en cualquier circunstancia, una pesca de 5 millones de pesos puede ser asesorada con 10, si es de 50 millones de pesos va a poder ser asesorada con 100. Entonces, esto mantiene la justicia y mantiene la equidad al aplicar la ley. Un pescador artesanal no lo van a pillar con... No le cabe en el bote, como dice Iván. Entonces, a mí me parece que está bien, pero vale tranquilidad al colega, o sea, lo que él quiere está recuerdado acá, porque si pasa lo de Lota, el caballero que el dueño de esa empresa va a tener que pagar las ganas. Director. Gracias. Muchas gracias. Yo solo quiero un ejemplo de vida real. Tenemos un pescador que, por razones X, hizo una pesca ilegal de 33 kilos de congrio. El que va caminando. No, no, este es otro, el que va a empezar a caminar. Un millón tres por 33 kilos de congrio. Entonces, lo que hace esta indicación, tal como lo señalaba el diputado Murano, le da proporcionalidad y justicia efectiva al proceso sancionatorio. En votación es número dos, entonces, con la indicación. Sí. Don Pedro Pablo Álvarez, a favor. Don Bernardo Berger. Don Bernardo Berger. Don Cristian Campos. Don Iván Flores. Don Iván Fuentes. Don Gonzalo Fuenzalida. Doña Marcela Hernando. A favor. Don Juan Enrique Morano. A favor. Don Daniel Núñez. Doña Clemira Pacheco. Don Jorge Ulloa. A favor. Don Enrique Ferriselvergue. A favor. Don Fidel Espinoza. A favor. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve votos a favor. Cero en contra. Aprobado por unanimidad. El número doce con la indicación. Diputado Hernando tiene la palabra, me la pidió. Bueno, presidente, no tiene que ver con estas indicaciones, sino que con una nueva. Lo que pasa es que yo tenía presentado un boletín que apunta principalmente a corregir algo que a mí me parece que es bastante abusivo. Y es que cuando un pescador artesanal no tiene trabajo en su región y se traslada de región, tiene una moratoria de tres años. Tres años en los que él no puede trabajar porque le van a renovar su derecho a trabajar después de que acredite haber vivido allí tres años. Entonces, yo lo tenía como una moción, pero quisiera presentarlo como indicaciones en este proyecto de ley. Lo están viendo allá afuera. Lo iba a ver el subsecretario, pero eso es para que estén en conocimiento los colegas. Diputado Iva. Presidente, sobre ese tema, la verdad es que hemos tenido durante largo tiempo una dificultad mayor en esta materia. porque incluso, presidente, incluso yo creo que esta disposición bordea el límite de la constitucionalidad. Toda vez que existe desplazamiento y libertad de trabajo en todos lados. Entonces, yo creo que una indicación como esta tiene mucha lógica, sin perjuicio de lo cual se puede perfeccionar, la disposición, en fin. Pero creo que efectivamente ha generado un problema mucho mayor que el que pretendió resolver la disposición. Por lo tanto, yo estoy completamente disponible para la idea que ha planteado la colega Marcela Hernando. Y si es necesario reformular la indicación o perfeccionarla, perfecto. Pero el sentido lo considero completamente correcto. Gracias. ¿El Ejecutivo tiene alguna opinión? No por ahora estamos esperando la opinión del subsecretario, que le corresponde. Solo comentar que quizás en términos de lo que presenta la diputada Hernando, el problema fundamentalmente radica en las tripulaciones. Porque en el caso de los buzos mariscadores, eso está regulado por región, en el caso de las embarcaciones también. Pero sí tenemos un problema importante, el artículo que apunta la diputada. Es genérico. Es precisamente por eso. Porque efectivamente lo que nosotros tenemos es la eventual movilidad de las tripulaciones que, por ejemplo, en una mala temporada de pesca en la octava región, eventualmente pudieran desplazarse a operar a regiones donde la actividad de pesca efectivamente se está produciendo. Desde el punto de vista biológico, el esfuerzo pesquero no se ve aumentado. Pero le reitero, esto es una... Le parece si podemos generar un acuerdo y mientras el gobierno puede definir en qué parte del articulado de esta ley lo va a incorporar, nosotros podemos dejar el acuerdo de hecho que cuando se tome esa decisión poder votarlo, incorporarlo acá en esta discusión. Para poder llegar al acuerdo y para poder avanzar en el resto. Ya. Hay acuerdos. Hay acuerdos. Número 13, página 32 del comparado. Modificase el artículo 122 en el siguiente sentido. Letra A. Atención, 33. 33. Modificase el inciso tercero en el siguiente sentido. Modificase su letra A en el siguiente sentido. Intercalase a continuación de la palabra recintos la siguiente frase seguida de una coma. Muelles, zonas primarias, aduaneras. Hay una indicación de la diputada Marcela Hernández y Clemira Pacheco y de los diputados Fidel Espinoza, Iván Flores, Iván Fuentes y Juan Morano que dice en el número 13 del artículo 9 que ha pasado a ser 14 letra A y a continuación del punto aparte que pasa a ser seguido agréguese la oración e intercálese la expresión artefacto naval a continuación de la palabra nave. Y después dice agrégase la siguiente oración final. La inspección y registro se someterá a los protocolos de bioseguridad que haya sido fijado por el servicio mediante resolución, los que deberán ser cumplidos para que le estén a cargo de los espacios antes señalados. Esa es la I. Y las dos I agrégase en la letra F la siguiente oración final, pasando el punto aparte a ser seguido. El servicio fijará un plazo para dar cumplimiento al requerimiento. y tiene más letras. Doy lectura a todas, hoy voy, vamos de a una, presidente, porque son varias letras. ¿Vamos completo? ¿Vamos completo? ¿Vamos completo? ¿No hay duda? ¿Vamos completo? ¿Ah? ¿Vos debo a hacer lo que yo no siento? ¿Ya? ¿Vos debo a hacer lo que yo no siento? ¿Hasta la F? ¿Hasta la F? ¿Hasta la F? ¿Hasta la F? ¿Hasta la más inédito? ¿Ya? ¿En votación? ¿Y a F? ¿En votación? Ah, y con las indicaciones. Con las indicaciones, entonces. ¿Hasta la letra F, que son dos I, cierto? Don Pedro Pablo Álvarez. Don Bernardo Bergen. Don Cristian Campos. A favor. Don Iván Flores. A favor. Don Iván Fuentes. A favor. Don Gonzalo Fuenzalida. Doña Marcela Hernando. A favor. Don Juan Enrique Morano. A favor. Don Daniel Núñez. Doña Clemira Pacheco. Don Jorge Ulloa. Sí, estoy votando a favor, pero me gustaría solo pedir una pequeña explicación. El servicio fijará un plazo para dar cumplimiento al requerimiento. Yo no sé si es bueno dejar el plazo abierto o en la ley establecer el plazo. Solo lo dejo como un comentario. ¿Está bien el 35? Por si acaso. Por si acaso. Qué bueno, Juan, porque la verdad es que yo creo que a lo mejor vale la pena darle una pequeña vuelta al tema de esta frase de que el servicio va a fijar un plazo. A mí me gusta que el plazo ojalá sea fijado en la ley porque si no, si no, ¿a qué se atienen las personas que están sujetas a la materia? No sé qué les parece, Presidente. Yo pregunto por su intermedio ejecutivo, entonces. Estamos en votación, Presidente. Estamos en votación. Tenemos que terminar el... Estamos en votación. Pero el voto, ¿podemos agregar una indicación? Seguimos. Sí, seguimos. Don Jorge Ulloa. Ya, a favor, Presidente. Don Enrique Félix Alvarez. Y don Fidel Espinoza. A favor. Pongámosle. Uno, dos, tres, siete, ocho, nueve. Nueve votos a favor, cero en contra, cero obtención y aprobado por unanimidad. A ver, esto, independientemente, esto es una facultad del CERNAPESCA. Esto está dentro de las atribuciones del CERNAPESCA. Entonces, el plazo, si fuera fijado por la ley, deberíamos nosotros traer la indicación para fijar un plazo siendo una facultad del CERNAPESCA. Pero independientemente de eso, el plazo podría establecerse por reglamento. Independientemente de todo lo que acabo de decir, el plazo tampoco puede ser tan amplio porque aquí estamos en el ámbito de la... No, 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 es que ustedes dijeron 60 días. Lo que pasa es que aquí estamos en el ámbito de la fiscalización. Cuando se piden informes es porque yo voy, por ejemplo, a un recinto y encuentro algo sospechoso y le digo, le requiero, ¿sabe qué? Entrégueme todas las facturas de esta planta del abastecimiento. Si yo le doy 60 días como máximo, eso puede implicar que me arregle la factura. Entonces, por eso que tiene que ser un plazo que en general, claro, tiene que ser un plazo razonable, pero tampoco puede ser tan amplio como dos meses. Tiene que ser un plazo, se los dejo planteado, 60 días mucho. Diputado Olló. No, Presidente, muchas gracias. Mire, yo solo quiero señalarle a nuestra querida abogada, a la señora Jessica, que esta no es una atribución del CERNAPESCA, esta es una atribución de la ley. Y por lo tanto, la ley es la que establece si le da esa facultad al servicio o no. No, pero lo soberano en este caso es la ley. ¿Sí hubo, Presidente? Sigo, por favor. Página 36, 3i, agrégase en la letra G la siguiente oración final, pasando el punto aparte a ser seguido. El servicio fijará un plazo para el cumplimiento del requerimiento. 4i, agrégase en la letra H la siguiente oración final, pasando el punto aparte a ser seguido. El servicio fijará un plazo para el cumplimiento del requerimiento. 5i, agrégase en la letra I la siguiente oración final, pasando el punto aparte a ser seguido. Asimismo, exigir en el desembarque la colocación de etiquetas u otros elementos que permitan la identificación adecuada de los lotes de recursos hidrobiológicos a fin de realizar un adecuado seguimiento de las capturas de los procesos posteriores de procesamiento, transporte y comercialización. El servicio establecerá, por resolución, la información y características técnicas que deberán constar en tales etiquetas o elementos. 6i, intercálase en la letra J después de la palabra hidrobiológica, la frase o recinto destinado a su almacenamiento o distribución. 7i, sustituyese en la letra P las palabras cuota I por cuota VEDA I. 8i, agríganse las siguientes letras U, B y W nuevas. U, llevar un registro de personas que realizan por cuenta propia o ajena actividades de comercialización de recursos hidrobiológicos y de quienes elaboran productos que utilicen como materia prima productos hidrobiológicos conforme al reglamento, el que podrá excepcionar de esta exigencia a ciertas categorías de elaboradores y comercializadores en virtud de bajo volumen de producción o venta. 5, esto tiene indicación de las diputadas Marcela Hernández y Camila Pacheco y los diputados del Crestán Campos, Fidel Espinoza, Iván Flores, Iván Fuente y Juan Morano. Para modificar el número 13 que va a ser 14, le trae 8 del artículo 9 en el siguiente sentido. Intercalas en la letra D, que se agrega al artículo 122 y después de la presión resolución la frase previo informe técnico. Doy lectura al quinto. Establecer por resolución, que ahora se estaría proponiendo cambiar resolución por previo informe técnico, el rendimiento productivo de los recursos hidrobiológicos en la elaboración de harina, agrega, sí, previo informe técnico, en la elaboración de harina y de otros productos derivados de dicho recurso. W, delegar mediante convenio labores de control del cumplimiento de la normativa pesquera y de acuicultura a otros órganos públicos, en los casos que no cuente con personal en determinados puntos del territorio. Letra D, agrega el siguiente inciso final. Para el ejercicio de sus funciones, el servicio podrá disponer del uso de toda clase de medios tecnológicos y establecer sistemas de turnos para organizar la obra de su personal. Ese es el 13. El diputado Campo me hace el comentario, y la verdad es que habíamos reparado ya en lo mismo, que cuando se habla de llevar el registro de personas que realizan por cuenta propia o género de actividad de comercialización, dice que el servicio o el reglamento, en este caso, que lo va a hacer el servicio, podrá excepcionar a categorías y elaboradores. Entonces, es complejo el tema de a quién dejo dentro y a quién no. Gracias, diputado. Señora Jessica. Ahora escuchemos. Este artículo va en coherencia con lo que ya se aprobó en el artículo 65, que es donde se crean los registros de comercializadores y elaboradores. Asumiendo que tenemos distintos niveles de empresas comercializadoras, una muy pequeña y otra muy grande, nosotros dejamos la facultad de que se registraran aquellos que el reglamento de ayuda que se registran, excepcionando a aquellos que tienen bajos niveles de venta o de producto. Entonces, aquí lo único que se está haciendo, en coherencia con esa otra modificación que está en el artículo 65, es dar la facultad para que se cree el registro. Pero esto ya está aprobado en el artículo 65, la posibilidad de que al registrar, se registren comercializadores, dejando, excepcionando, perdón, excepcionando a los que tienen poco nivel de venta o de producto del registro sin perjuicio y que igual tienen que acreditar su origen legal. Esto es lo que planteamos nosotros lo siguiente. Nosotros podemos registrar y vamos a obligar a registrar al supermercado como comercializador de productos pesqueros. Pero a la señora Juanita de la Esquina, que es de Tarro, de Jurel, no la vamos a registrar, no obstante que sí la podríamos fiscalizar y ya tiene que acreditar el origen legal. La diferencia es el registro. Eso ya lo aprobaron ustedes en el artículo 65. Aquí lo que estamos haciendo es coherencia en el sentido de darle la facultad al servicio para que ese artículo que ustedes ya aprobaron pueda hacerse operativo por parte del servicio. ¿Alguien tiene la palabra? El fijar, acotar plazos que el servicio dispone. Se nos señala de parte de la Secretaría que la indicación recientemente presentada sería inadmisible por establecer plazos... Que son facultades privativas del servicio de una entidad pública, de un organismo público. Aquí está la indicación. Diputado Morano. Sí, yo quisiera que votemos la inadmisibilidad. Y en base a eso nos pronunciamos, la indicación que firmamos está en consonancia a lo que nos decía la asesora jurídica respecto a que debe haber un plazo que no puede ser muy amplio, eso le pusimos, no podrá exceder 15 días. Claro, es hasta 15 días, así que no, perfecto. ¿Votemos la nombrada? ¿Se vota la admisibilidad entonces? Entonces, ¿quiénes votan a favor? Votan a favor de la inadmisibilidad declarada por la mesa. Los que voten en contra, votan a favor de la admisibilidad. Sí. Don Pedro Pablo Álvarez en contra. Don Bernardo Berger. Don Cristian Campos. Don Iván Flores. Don Iván Fuentes. Don Gonzalo Fuenzalida. Doña Marcela Hernando. Don Juan Enrique Morano. Don Daniel Núñez. Doña Clemira Pacheco. Don Jorge Ulloa. Contra. Don Enrique Farris Herbergue. Y don Fidel Espinoza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho en contra, una abstención declarada admisible. Ahora votamos la indicación. ¿Perdón? Todo. Todo. Admisible. Todo el paquete. Esto hay que ubicarlo. Bien. Un momentito, presidente. Se vota el número 13, entonces. Completo. Con la indicación. De la 35 a la 40. ¿Perdón? Porque estábamos en el número 13. Diputado Campos. A ver, una cosa es que hayamos declarado la posibilidad de tener la discusión sobre el tema de los plazos. Y lo otro es que podamos fijar un plazo que sea real. Estamos fijando 15 días. 15 días, puede ser muy poco. ¿Ah? 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 El plazo de los plazo de los 15 días. Ahí. Pero puede haber situaciones a evaluar. Las ocho y cinco metros. ¿Ya? No. Entonces, un informe va todo para atrás, todo con plazo, todo el plazo. Señor secretario, le pido... Se ha considerado que el plazo se fije en el reglamento. Señor secretario, le pido que procedamos a la votación. Ya, señor secretario. Estamos. Se vota el número 3, entonces, con la indicación declarada recientemente admisible. Don Pedro Pablo Álvarez. Don Pedro Pablo Álvarez, a favor. Don Bernardo Berger. Don Cristian Campos. Abstención. Abstención. Don Iván Flores. A favor. Don Iván Fuentes. A favor. Don Gonzalo Fuenzalida. Doña Marcela Hernando. A favor. Don Juan Enrique Morano. A favor. Don Daniel Núñez. Doña Cremila Pacheco. Don Jorge Ulloa. A favor. Don Enrique Fárez Cervergue. Y Don Fidel Espinoza. A favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho a favor. Y una abstención. Aprobado. El 13. ¿Vamos a la parte? Aprobado. Aprobado. Vamos a la 44, número 14. No, porque si esto no lo leí. No, perdón, presidente. No, vamos a la 44. Vamos a la 43. Sí, tenemos un descalce de numeración. Está bien, pero estamos con un descalce acá. El número 14. Modifícase. Acá, 14, número 14. Modifícase que para nosotros es 44. Intercálase después de la palabra transformación, la frase, el transporte, la comercialización precedida de una coma. Y B, sustituyese la frase, el almacenamiento por la elaboración, el transporte y almacenamiento. Ese es el 14. Se está ampliando. Jessica. Haciendo una revisión del texto y de lo que hemos hecho, nos dimos cuenta que esto se refiere, esta figura se refiere a los recursos de dados. Y luego se crea la figura en el 139T respecto del procesamiento, la comercialización respecto de recursos sobreexplotados o colapsados. Entonces nos dimos cuenta que eventualmente las dos figuras podían configurar, o sea, si yo salgo un recurso en veda que está sobreexplotado, se podían configurar dos delitos. Entonces nosotros les traemos, si es que les parece a ustedes, les parece a ustedes que se persiga el delito del 139T, que es el más grave. Porque si no habría un, o sea, se estaría infraccionando el non-missi y castigar dos veces por lo mismo. Entonces, si les parece a ustedes... ¿No, no, porque es una misma conducta? La reincidencia es repetir conducta. En este caso es una conducta que configura dos delitos al mismo tiempo. Entonces eso es el non-missi y castigar. Entonces les trajimos, si es que a ustedes les parece, una indicación que lo que haría sería que en el caso en que ocurra esto, es decir, que la infracción se cometa respecto de recursos vedados que además estén sobreexplotados, la regla diga se aplica el de los sobreexplotados porque es la mayor sanción. No sé si les parece... ¿Eso ya no está en el 139T? No, no lo dice. No, porque ahí lo está. Ese lo dice respecto del 114T, es otro. Es otra norma, no es respecto de eso. Presidente, dos consultas. Diputado Campos. ¿Aquí? Digo, estamos analizando en la página 44, el 139, pero una consulta al secretario, ¿qué pasó con la letra U de la página 143? Se aprobó. Se aprobó. Se aprobó en votación el número 13, con toda la letra. Completa. Y una consulta, cuando le colocamos esto en el tema del plazo, ¿qué pasa si en la práctica el servicio, todas las acciones que tiene que hacer en este plazo que les hemos fijado? No, no lo realiza. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Eso sería obstaculización? Eso, no, eso estaría... A ver, señora Jessica, escuchémoslo, por favor. Eso podría configurar la figura de obstaculización a la fiscalización que está en el 132, ayúdame en un corto del artículo, 132, creo que A, o BIS, ¿ya? Entonces, hay una figura expresa... ¿Qué va a estar claro expresamente? Exacto. La omisión, la omisión de la entrega podría ser una obstaculización a la fiscalización. ¿Le queda claro, diputado Campos? No. Diputado Hernando, diputado Campos, yo le pediría para que podamos votar que usted... No, pero denle nomás, voy a conversar con mi asesor y después le voy a meter una indicación en esto. Denle nomás. La idea sería que la haga ahora. Diputado Hernando tiene la palabra. Presidente, a propósito de la indicación que trae el Ejecutivo, encuentro que está como demasiado focalizada, yo no sé si existen otros casos en los cuales pudieran coincidir dos delitos, y en ese sentido no sería mejor dejarlo establecido como allí donde concurran dos o más causales, siempre se aplicará la de mayor sanción y dejarlo genérico. Siempre puede ser, o sea, siempre es una alternativa, lo que pasa es que en la ley de pesca nosotros estamos haciendo una revisión y nos hemos encontrado con varios casos que hay que limpiar, digamos, y hacer una regla genérica sin hacer el análisis, por eso que lo hicimos tan en particular en estos casos, porque como estamos atacando una parte de la ley de pesca, no hicimos una regla general porque nos encontramos con este caso. Hay otras figuras que de pronto son infracciones y son además delitos. Hay otras en que la regla no está muy clara, entonces poner una regla general puede generar más confusión que ayuda, y como en este caso estamos creando un delito en particular y aquí se configuró, por eso lo diseñamos de esta manera y no como una norma general. Si ustedes leen, por ejemplo, la ley de medio ambiente de la superintendencia de medio ambiente, ese es un todo coherente porque es un cuerpo legislativo que se hizo de una sola vez y por eso se pone una regla general. Pero en este caso aquí las modificaciones han sido sucesivas, entonces se han producido tantos, se producen tantas fases que hay que hacer, la verdad, que una revisión general del capítulo de infracciones y sanciones de la ley de pesca. Señor secretario, procedamos. El 14, entonces, ¿qué lectura del número 14 en votación, presidente? En votación. A ver, es que no... Número 14. El 14 no tiene... Ah, es la que nosotros le traíamos propuesta. Ya. Nosotros les proponemos agregar un inciso cuarto al 139, sería, si se tratara de recursos hidroelógicos en estado colapsado o sobreexplotado y la conducta descrita en el inciso primero fuera cometida con dolo, se aplicará lo dispuesto en el artículo 139-ter. Es decir, no se aplica... Es que la veda lo dice acá, es parte del mismo texto. No se ve de acá. No se ve de acá. Ya. Vamos a esperar que llegue la indicación, presidente. Espero que me llegue la indicación, presidente, de votar las dos cosas. Vamos a votar el... El 14 con la indicación. ¿Es la única indicación? ¿Tú debías hacer otra? ¿El 14? No. ¿O le satisface, diputado? ¿Cómo queda con esa indicación? ¿Podríamos prender el computador? La extrañamos ya. Ni su asesora viene hoy día. Ah, está. Ya, está. ¿Está grabando nota de la cursura? Ahí está. ¿Está grabando? ¿Ya, entonces? Ya. Entonces, el número 14 con la indicación. Don Pedro Pablo Álvarez. Por favor. Don Bernardo Berger. Don Cristian Campos. Por favor. Don Iván Flores. Por favor. Don Iván Fuentes. Por favor. Don Gonzalo Fuenzalida. Doña Marcela Hernando. Por favor. Don Juan Enrique Morano. Por favor. Don Daniel Núñez. Doña Clemira Pacheco. Don Jorge Ulloa. Don Enrique Fuerza Herbergue. Don Enrique Fuerza Herbergue. Don Fidel Espinosa. Por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete votos a favor. Cero en contra, cero obtención. Aprobado por unanimidad. El número 14 con la indicación. Aprobado por unanimidad. Vamos al 15. Número 15. Intercalase a continuación del artículo 139 bis, el siguiente artículo 139 ter nuevo. Artículo 139 ter. El que procese, labore o almacene un recurso hidroideológico que se encuentre en estado de colapsado o sobre explotado, según el informe anual de la subsecretaría, a que se refiere el artículo 4º A, o productos derivados de ello, sin acreditar su origen legal, será sancionado con una multa compuesta por A, una multa fija de mil a dos mil unidades tributarias mensuales, y B, una multa que ascenderá al cuádruple del resultado indicado en la letra D, en inciso segundo, del artículo 114 bis, calculado de la forma señalada en el mencionado artículo. El gerente o el administrador del establecimiento será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio, y además, personalmente, con una multa de 300 a 500 unidades tributarias mensuales. La falta de acreditación del origen legal de los recursos hidroideológicos de que trata este artículo en un procedimiento de fiscalización, facultará al servicio para disponer el cierre transitorio inmediato del establecimiento respectivo, y la suspensión de la actividad en ellos, lo que en ningún caso podrá exceder de 10 días hábiles. Dentro de dicho plazo, el servicio deberá presentar la denuncia respectiva. Previo al cumplimiento del plazo, la medida de cierre solo podrá ser levantada por el tribunal en el procedimiento inicial al efecto. En el evento de oposición al cierre del establecimiento, los funcionarios del servicio podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública. En los casos de reincidencia, las acciones se triplicarán. Si en el caso de dos años se contrata una tercera infracción, se cancelará la inscripción de la planta. El laborador o comercializador por el plazo de cinco años, no pudiendo inscribirse en él el titular ni los socios integrantes de la persona jurídica sancionada. En los casos que proceda, directamente o a través de otra persona jurídica, por el mismo plazo. Quienes sean sancionados en virtud de la presente disposición, no podrán ejercer la actividad pesquera extractiva bajo ningún título, por el plazo de cinco años. En el caso de la persona jurídica, no podrá ejercer tales derechos directamente, ni a través de persona jurídica alguna, de que forme parte del sancionado. Y hay indicaciones. Indicación de la diputada Marcela Hernando y Clemira Pacheco, de los diputados Cristian Campos, Fidel Espinoza, Iván Flores, Iván Fuente y Juan Morano. Para modificar el número 15, que va a ser el 16 del artículo 9, en el sentido siguiente. A. Reemplazarse en la letra B del inciso primero del guarismo 2 por segundo por primero, y la palabra bis por ter. B. Intercalarse el siguiente inciso tercero del artículo 139-ter. El que comercialice recursos biológicos o productos derivados de ellos, sin acreditar el origen legal de los mismos, y se encuentra inscrito en el registro que llega al servicio conforme al artículo 65, quedará sometido a las mismas sanciones que se refieren a la letra A y B del inciso primero de este artículo. En el caso de los comercializadores que no deban inscribirse en el mismo registro, atendida a la excepción señal del artículo 65, la falta de acreditación del origen legal será sancionada solo con la multa complementaria que se refiere a la letra B del inciso primero de este artículo, aplicando la multa que corresponda, según se trate o no de recursos de hidrobiológicos sometidos a cuotas de captura. En el caso del gerente o administrador del establecimiento, será sancionado con la BN presidio menor en su grado mínimo, y además personalmente con una multa de 100 a 500 unidades tributarias mensuales. Y hay otra indicación, si reemplazas en el inciso quinto de la oración, si en el caso de dos años se contrata una tercera infracción, por si en el plazo de dos años contados de la primera infracción, se contratan dos o más infracciones a lo dispuesto en este artículo. Y después hay una última indicación de la diputada Marcela Hernández y Cremina Bacheco, los diputados Iván Fuentes, Juan Morano y Daniel Núñez, para reemplazar el inciso final del artículo 139-T por el siguiente. En los casos de reincidencia, las sanciones se triplicarán. Si se contrata una tercera infracción, se cancelará la inscripción de la planta de laboradores o comercializadores por el paso de cinco años, no pudiendo inscribirse el titular ni los socios integrantes de la persona jurídica sancionada, en los casos que procedan directamente a través de otra persona jurídica por el mismo plazo. En el caso de aquellos armadores que sean además titulares o socios de la empresa mencionada en el párrafo anterior, y si los recursos hidrobiológicos o productos derivados de ellos, respecto a los que no se acreditan en su origen conforme a la ley, acumularán al menos 1% en la cuota global de la o las especies, y además estas se encuentran en estado de sobreprotación o colapso, se les caducarán las autorizaciones de pesca, permiso extraordinario de pesca, y o licencias transables de pesca que estos posean. Eso es el 15 con las indicaciones de presento. Dice, modifíquese el numeral 15 del artículo 9 en el sentido siguiente, sustituyese en el inciso 5 del artículo 139T la expresión si en el caso de dos años se contratara una tercera infracción por si se sanciona una tercera infracción en el plazo de cinco años contado de la fecha en que haya quedado ejecutorial la sentencia condenatoria recaída sobre la primera infracción. ¿El ejecutivo? ¿Señora Jessica? ¿Sobre la indicación? ¿Cuál indicación? Ah, ya, ok. ¿El del 114? Sí, no, sí el 15, pero ustedes están agregando a este. Ya, lo que pasa es que hay una indicación que es similar a la del 114 bis. En el 114 bis era la figura respecto de especies con cuota o sin cuota, y esa era una infracción respecto a la comercialización, el almacenamiento y la elaboración, y el procesamiento. Acá se crea el delito, porque en este caso se trata de recursos sobreexplotados y colapsados, y como se crea un delito, se aplican las mismas normas, pero más graves. Entonces, aquí lo que nosotros, en lugar de colocar la caducidad que estaba inicialmente aquí propuesta por los diputados, nosotros les trajimos una indicación que es similar a la que pusimos en el 114 bis. Es decir, en lugar de que se aplique una caducidad en este caso, respecto de la etapa extractiva, es que se establece que si se sanciona una tercera infracción en el plazo de 5 años, en ese caso, entonces se da la cancelación de la inscripción de la planta y todo lo demás. ¿Ya? ¿Qué es lo que hicimos en el artículo 114 bis? ¿Qué es lo que hicimos en el artículo 114 bis? Lo que pasa es que nosotros, como la mentería, estamos en una solicitud, intercalamos el artículo 3º completo, en la página 46, que está para... Ah, este, sí, este también estamos nosotros de acuerdo. En este, nosotros lo que estamos haciendo es que hacemos coherente el registro de comercializadores que lo que hace es desagregar los grandes y los chicos. Entonces aquí lo que hace es que la multa fija y la multa variable se la aplica a los grandes, que son los que se registran, y a los chiquititos solamente se le aplica la multa variable. Aquí nosotros le teníamos una propuesta porque en realidad aquí quedó pegado algo del texto anterior y esa oración que dice aplicando la multa que corresponda según se trate o no de recursos hidrológicos sometidos a cuota de captura, eso habría que eliminarlo en la indicación de ustedes. Nosotros compartimos la indicación de ustedes, pero esa oración... ¿Desde el segundo se trate? Aplicando la multa que corresponda según se trate de recursos hidrológicos sometidos a cuota de captura, porque lo de la multa ya está referido antes, está puesto. ¿Se trate de recursos hidrológicos sometidos a cuota de captura? ¿Se borra el... Claro, claro. ¿Se borra aplicando la multa que corresponda según se trate o no de recursos hidrológicos sometidos a cuota de captura? ¿Esa oración se borra? Sí. ¿Puede ser reacción, verdad? No. ¿Aplicando la multa que corresponda según se trate de recursos hidrológicos sometidos a cuota de captura? ¿Sí hubiera que dar? No, eso es lo que sale porque en este artículo no se hace la diferencia. En el 114 bis se hacía la diferencia entre si tenía cuota o no, pero en este caso como no se hace la diferencia hay que eliminar esa oración. ¿Están de acuerdo los suscriptores de la indicación? Ya, lo borramos entonces. No sé si lo va a leer. Quiero registrado en el audio. Estamos, si por si acaso... Ya, en votación, presidente, el 15 con la indicación. Esa indicación me falta, Jessica. La indicación. ¿Pero de la otra? ¿A la otra? No, si la vamos... ¿La celan dos? Nos íbamos a la página 49. No, es un momentito que tengo que ver. No, es la primera parte. ¿Y la otra? ¿Para estaría en el normal 16? Espérate. Está bien, está bien. Un momento. El 15... Sí. ¿La letra A, no? ¿Va a dejar la botana? ¿La letra A? Ya, perfecto. ¿Eso? Chao. Entonces... También. Todo. ¿A B se se reemplaza y la otra se reemplaza? El 15 con todas las indicaciones, entonces. ¿Con todas las indicaciones? ¿Letra A? Sí. ¿La C se reemplaza? La C se reemplaza por esa. Se entiende rechazada. ¿Cuál es incompatible? Claro, porque se está aprobando el inciso final anterior. No, eso no. Sí. O sea, se rechaza por el mismo coro en la botana anterior. Ya, estamos. Don Pedro Pablo Álvarez Salamanca. Don Bernardo Berger. Don Cristian Campos. Don Iván Flores. A favor. Don Iván Flores. Don Iván Fuentes. A favor. Don Gonzalo Fuenzalía. Doña Macera Hernando. A favor. Don Juan Enrique Morano. A favor. Don Daniel Núñez. Doña Clemira Pacheco. Don Jorge Ulloa. A favor. Don Enrique Fareselvergue. A favor. Y Don Fila Espinosa. A favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, cero, cero. A aprobado por unanimidad. El quince. Vamos. Voy a ver el primero reciente. A aprobado por unanimidad. Y esto hay que borrarlo. ¿Qué pasa que le pasamos? Pasamos a la cuarenta y nueve según mi... Rechazado entonces por... Ocho por cero. Y esto está rechazado también. Vamos a hacerlo en el... Página 49. Indicación de las diputadas Marcela Hernando y Clemira Pacheco. Y de los diputados Cristian Campos, Fidel Espinosa, Iván Flor, Iván Fuente y Juan Morano. Para intercalar a continuación del numeral 15 del artículo noveno que pasa a ser 16. El siguiente numeral 17. 17. Intercálase el siguiente artículo 139. Cuáter. Artículo 139. Cuáter. El que tenga en su poder a cualquier título recurso hidrobiológico en estado de colapsado o sobreexplotado y no acredite su origen legal, será sancionado con la multa que se refiere a la letra B del inciso primero del artículo 139 de Ter, sea que se trate o no de recurso hidrobiológico sometido a cuotas de captura. Ese es el 17 que se propone incorporar vía una indicación. ¿En votación? ¿En votación? Porque no sé si están los mismos como para reproducir la votación anterior. ¿Están todos? ¿Por igual votación? ¿Por igual votación? ¿No hay problema? 17. Aprobado. El 17 entonces también. 139. El 16. 16 antiguo. Agrégase a continuación del artículo 140, el siguiente artículo 140 bis nuevo. Artículo 140 bis. Los que se asociaren u organizaren con el objeto de llevar a cabo conductas constitutivas de pesca ilegal, serán sancionados por estos todos los hechos según las normas que siguen. A compresivo mayor en su grado mínimo, al que financie, ejerce el mando, dirección o planifique los actos que se propongan. Y de compresivo menor en su grado máximo, al que suministre vehículos, naves, aeronaves, arte o aparejo de pesca, y cualquier otro elemento necesario para realizar la faena de pesquera, inmuebles, establecimientos, contenedores, cajas, instrumentos, alojamientos, conditas, lugares de reunión o colabora de cualquier otra forma para la consecución de los fines de la organización. Cuando la asociación se hubiese formado a través de una persona jurídica, se dispondrá a la disolución o cancelación de la personalidad jurídica. En la indicación de las diputadas Marcela Hernández y Clemira Pacheco, y de los diputados Fidel Espinoza, Iván Flor, Iván Fuente y Juan Morano, que dice en el número 16 de artículo 9, que ha pasado a ser 17, a continuación de la palabra naves, agregar la expresión artefacto naval. Como lo conversamos en la última sesión, esta figura nosotros queremos acotarla para dejar fuera aquellos incumplimientos que son menores y que pueden ser más bien administrativos y que no lleguen a constituir un delito. Entonces, nosotros les trajimos una propuesta para su consideración que lo que hace es excluir las figuras del 120C, que es un artículo que le da la facultad al servicio para establecer por resolución aquellos incumplimientos menores que dan cuenta solamente de una disconformidad. Por ejemplo, yo voy y encuentro a un pescador que escribió mal el DEA. Entonces yo le digo, sabe que escríbalo bien y le doy cinco días para que lo arregle, por ejemplo. Yo ahí no tramito la infracción. Si él lo corrige, entonces no hay infracción. Ahora, si él no lo corrige, persiste en entregarlo mal, bueno, ahí se corrige la infracción. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es excluir de la figura de asociación ilícita todas estas cosas, el plazo tardío, que se entregó un papel mal escrito, etcétera. Es decir, para que no sea constitutivo delito todas estas faltas menores. Entonces, bueno, no sé si cuando ustedes me dicen, cuando lo leo. La diputada Ulloa tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, yo creo que aquí estamos en un problema. ¿Y por qué estamos en un problema, presidente? Porque, digámoslo con claridad, no todo el mundo tiene claras las disposiciones legales, particularmente en el mundo de la pesca. Y por lo tanto, nosotros debiéramos ser particularmente cuidadosos. Porque, y debiéramos pedir, no dejarle al reglamento. Yo necesitaría conocer, y que nosotros conociéramos qué cosa es lo que no va a ser considerado delito. ¿Sabe por qué? Porque si eso no lo conocemos ahora, esto pasa a constituirse en un cheque en blanco. Entonces, yo quiero decirle que comparto lo que dice la señora Jéssica, y de verdad que lo comparto. Pero necesito que me lo aclaren aquí. No después. Porque, presidente, porque lo más lamentable de todo es que cuando han venido dirigentes, e incluso algunos de los que están acá, nos han dicho, mire, la verdad es que muchos de nosotros desconocíamos estas materias. Es cierto que es obligación del ciudadano chileno conocer la ley. Eso lo dice el propio código, ¿no es cierto? Sin embargo, en la práctica no ocurre. Y por eso, presidente, yo pediría, estando de acuerdo con el planteamiento que nos ha hecho la señorita Jéssica Flores, Fuente, perdón, disculpe, que nos traiga, por favor, ¿no es cierto?, que nos muestren cuáles van a ser aquellas sanciones que sí son constitutivas de delito, o al revés, las que no lo son. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque sobre esa base nosotros también podremos tener alguna opinión, ¿me entiendes? Porque le insisto, yo por lo menos no estaría disponible ahora para dar un cheque en blanco. He dicho, presidente. Diputado Morano. Me parece absolutamente lógica la inquietud del colegio Ulloa. Fue la que hicimos presente junto a los demás parlamentarios. Por favor, pido silencio. Cuando discutimos la semana pasada del proyecto, de que la gradualidad y la proporcionalidad son temas que tienen que estar plasmados en la ley. Yo entiendo que el servicio acogió eso con la indicación, pero como muy bien dice el colegio Ulloa, ojalá usted no pueda dar cuenta de cuáles son para que queden aquí registradas, porque quedando en la historia de la ley podrán después exigirse la aplicación. Entonces, quiero insistir en solicitar al Ejecutivo que por favor nos dé a conocer y decir que concordamos plenamente, sabiendo que la ley debe presumirse conocida por todos particularmente por los que están trabajando en la actividad. Aquí no son externos. Entonces, yo creo que si nosotros le garantizamos fundamentalmente a los pescadores artesanales, a la pesca y al pequeño comerciante, el que vende en la calle el producto, de que su sanción menor va a ser considerada como tal y va a poder seguir haciendo su actividad cuando eso ocurra, a mí me da por satisfecho. Pero quiero perseguir con mucha fuerza a aquellos grandes que son los que están dejando nuestro mar, ¿no es cierto?, vacío. Diputado Ulloa, tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Solo, muy breve, el tipo penal y las multas deberán quedar en la ley. Gracias. Presidente, yo sé que es de mucho interés que saquemos la ley, pero la verdad que tiene que existir, y lo discutimos delante, cierto equilibrio, y en eso tenemos que hacer acá las cosas bien, porque finalmente lo que vamos a hacer, como dice bien el diputado Morano, vamos a sancionar a los pequeños con una dureza tremenda, y al final va a ser la misma manera como se va a perseguir a los más grandes. Entonces, de nante tuvimos una discusión con respecto al monto de las multas, y en ese momento de las multas yo entendí que la reflexión que hicieron todos aprobando el artículo fue que íbamos a hacer una especie de diferenciación. Entonces, así como estamos para... Incluso hay que recordar que este proyecto, a través de la investigación del Ministerio Público, va a sancionar el concepto de asociación ilícita, donde va a entregar penas muy duras. Pero no por eso no vamos a entender de que en la práctica nosotros tenemos pequeños, que por distintos motivos, o sea, después de esta ley, yo lo que quiero decir es que no van a cambiar la manera de cómo los pequeños, pequeños de esos que están afuera de los mercados y un montón de otras cosas, van a poder acreditar lo que tienen, o lo que están comercializando. Por tanto, démoslo una vuelta, porque no es posible que ante un descriterio se le entregue una sanción durísima a un pequeño, a un artesanal, y al final se aplique el mismo criterio con una gran empresa. Entonces, tiene que haber cierta diferenciación en la ley, y esas penas deben quedar, como dice el diputado, tienen que quedar registradas acá en la ley. Diputado Morán. Yo no supe expresarme muy bien. Este artículo y este tel solo, solo sanciona la sanción ilícita. No está sancionando conductas individuales de la gente. Es a quienes se conciertan para cometer un ilícito. Y perdónenme, los que se conciertan para cometer un ilícito conocen una ley. No estamos hablando, incluso habla de personas jurídicas, no estamos hablando de pequeñas unidades productivas, estamos hablando de los grandes empresarios, que son los que generalmente generan este tipo de consecuencias. Entonces, yo quiero llamar a esa reflexión. Estamos votando el artículo 140 bis, que se refiere a los que se asocieren u organizen con el objeto de llevar a cabo conductas constituidas pesca ilegal. Eso es. ¿Querés, Jessica, tiene la palabra? A ver, varias cosas. Nosotros acá, en el artículo 120C, compartimos con ustedes que en realidad lo que dice el 120C es que se va a establecer por resolución del servicio y por informe favorable a la subsecretaría, las conductas que van a ser disconformidades, las disconformidades son un poco genéricas, porque dice efectivamente, solo podrá formularse respecto de procedimiento, incumplimiento de plazos, u otras faltas menores. Por lo tanto, falta la definición. Ahora, en esa definición, nosotros el servicio ya tiene una propuesta que está siendo revisada por la subsecretaría. Entiendo que el director, podemos comprometer con ustedes, poder revisar una propuesta en tal sentido para que tengamos mucho más clara la conducta. Eso es una primera cosa. La segunda cosa es que ninguna de estas infracciones están quedando en el reglamento. Están todas en la ley. Lo que pasa es que lo que hace el 126 es que respecto de algunas infracciones de la ley, le dice, yo no le voy a pasar el parte, sino que primero le voy a dar un plazo para ver que usted lo subsane. Pero todas las infracciones están en la ley. O sea, nosotros no estamos creando una asociación ilícita basada en un reglamento. Eso quiero que quede muy claro, porque nunca ha sido nuestra intención, y jamás sería nuestra intención, crear un delito de esta envergadura, afianzándose en un reglamento. Eso no es parte de lo que el Ejecutivo podría presentar, y obviamente nosotros no lo sostendríamos. Y bueno, como decía anteriormente, la indicación que nosotros trajimos era respecto al 120C, pero si ustedes obviamente quieren dar una mayor certeza y garantía, nosotros podemos... El director, bueno, ahí lo va a plantear. Efectivamente, nosotros ya tenemos un trabajo bastante basado en esto, no hay ningún problema que en la siguiente podamos entregar los antecedentes. Algo importante que iba a mencionar. Respecto a lo que dijo el diputado Morano, muy importante, porque creo que se ha prestado mucho para la confusión. Aquí nosotros no estamos sancionando al pescador que pesca y que saca dos merluzas de más, o que sale con su bote, y por el hecho de que salen cinco en un bote, van a decir aquí una concertación. Aquí estamos hablando de un delito, y cuando se habla de asociación ilícita, es un delito donde lo que hay que probar es que si hay un conjunto de personas que se han puesto de acuerdo, que se organizan, que ponen, y de hecho el artículo lo dice, que ponen materiales a disposición para defraudar la ley con dolo. Y por eso es un delito. Aquí no estamos hablando del pescador que saca dos sardinas y que llega con toda su gente en el bote. Eso no es concertación. Entonces ahí hay que tener sumamente clara, sumamente clara la figura Bueno, la asociación ilícita. No es que estaba hablando. Entonces eso hay que tenerlo muy claro, porque son dos situaciones totalmente distintas, y el delito está claramente asociado a una organización que tiene la intención positiva de infraccionar la ley. Está clarísimo. ¿En votación? En votación el 16. ¿Por qué no esta disposición, hasta que nos traigan ellos, quedaron de traer la próxima sesión, que es de vuelta al distrito, una vez que conozcamos eso, la votamos sin problema. ¿El 16 queda pendiente? ¿Le parece, presidente? Me parece ser yo. El 16 queda pendiente, entonces. Queda pendiente. ¿Vamos a cuál página? ¿50 y? Ahora vamos al... Señor director. Don presidente, pero me perdí. Yo entiendo que está sometido a votación el artículo... El número. El 140 bis, y lo que se nos ha pedido es que en relación a una presentación que hemos hecho, la podamos extender, pero yo no sé si... ¿Estamos en la página 50? 49. Y entiendo lo que se sometió a votación corresponde a este artículo. Entiendo que hay un compromiso nuestro de poder, en relación a la indicación que hemos presentado, poder extenderla, en términos de especificar las conductas que están en eso. Y para entender solo bien, es que ustedes han decidido no votar este artículo mientras no esté la indicación. ¿Eso es? ¿Sí? ¿Es por ofrecimiento? ¿Y estamos? ¿Aceptamos los ofrecimientos? Muy bien. Sí, pero yo... Está bien. Está bien. Que van a recibir primero un llamado a la atención antes de... Entienden, entienden. ¿Aceptamos el ejecutivo por su intermedio que nos tengan redactada la propuesta de indicación en que diga las siguientes conductas no serán consideradas y nosotros las firmamos y las dejamos incorporadas? Y entonces ya nunca más vamos a tener esta discusión porque va a estar incorporada la ley. ¿Pendiente el 16? Pendiente el 16. Continuamos la discusión. Continuamos. Indicación de... Página 50. Indicación de la diputada Clemira Pacheco y de los diputados Iván Fuente y Juan Morano. Agréguese el siguiente numeral 17 en el artículo 9. Bueno, 17. Reemplazas en el inciso primero del artículo 64 L y la palabra descarte por la frase pesca ilegal. Aquí lo que pasa... Presidente... ¿Sí? ¿Ya lo vi? Ah, ya. ¿En votación? Sí, señor. Don... Pedro Pablo Álvarez. Don Bernardo Berger. Don Cristian Campos. ¿Don Cristian Campos? Don Iván Flores. A favor. Don Iván Fuentes. A favor. Don Gonzalo Fuenzalía. Doña Marcela Hernando. A favor. Don Juan Enrique Morano. A favor. Don Daniel Núñez. Doña Clemira Pacheco. Don Jorge Ulloa. Don Enrique Faris Herbergue. Y don Fidel Espinoza. A favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro, nueve. Nueve votos a favor. Cero en contra. Cero abstenciones. Aprobado por unanimidad. El número 17. Aprobado por unanimidad. Vamos a la página 52. Indicación de la diputada Cremira Pacheco y de los diputados Dan Fuentes y Juan Morano. Agréguese el siguiente numeral 18 en el artículo 9. 18. Suprímase del artículo 120A la palabra tanto y la frase como por terceros ajenos a la misma. Aquí lo que estamos haciendo es que en el 120A había quedado la... ¿Ah? ¿Esta de los diputados? ¿Esta de los diputados? No. Para el caso de la extracción de recursos de un área de manejo. ¿Ya? Y estaba confundida, digamos, con otra figura que se va a crear más adelante. Porque aquí lo que tratamos de hacer sacando el tanto y como por terceros ajenos, lo que queremos dejar acá es la sanción para los integrantes de la organización, que son titulares del área de manejo, que ellos saquen. Pero en otra figura vamos a sancionar a los terceros ajenos que roban. Entonces, obviamente, no pueden estar sancionados de la misma manera. Entonces, aquí lo que se hace es aclarar que este respecto de los que pertenecen a la organización y la que viene más adelante va a ser del respecto de los terceros ajenos. ¿De la misma forma se ha aprobado? ¿De la misma votación? La misma votación. Aprobado, entonces, 9 por 0. Estamos, entonces, página 53. Indicación de la diputada Camila Pacheco y del diputado Iván Fuente y Juan Morano. 1. Agréguese el siguiente numeral 19 en el artículo 9. Bueno, 19. A. Elimínase del inciso segundo del artículo 129 de la Ley General de Pesca y Agricultura la frase, en su estado natural, O. Y D. Intercálase entre los incisos quinto y sexto del artículo 129 de la Ley General de Pesca y Agricultura lo siguiente. Tratándose de recursos hidrobiológicos en su estado natural incautada, que se encuentren depositados en pozos o pontones y pronto a ser procesados, el juez de la causa podrá permitir el procesamiento de los mismos, reteniendo el producto elaborado. El juez deberá ordenar la evolución de las especies hidrobiológicas procesadas objeto de la infracción, como también las artes y aparejos de pesca, equipos y trajes de buceo y medio de transporte incautado al propietario, si éste constituye una garantía suficiente por el valor de un incautado, considerando el valor de sanción correspondiente, la que quedará respondiendo por el pago de los gastos operacionales que generará la incautación y el remanente de la garantía si lo hay. Se aplicará el pago a la multa que se apliquen en el procedimiento respectivo de las multas. Y C. Sustituye ese inciso final del artículo 129 de la Ley General de Pesca y Agricultura elaboraciones sin perjuicio en la anterior, tratándose de especies hidrobiológicas o sus productos derivados sujetos a las medidas de administración pesquera de vea, extraídos de parques marinos o reservas marinas, por tratándose de especies hidrobiológicas en su estado natural. Ese es el 19. Señora Jessica. En estos casos, en los que se trata de resolver acá algunos problemas que hemos tenido por ser tan restringidas las posibilidades que tiene el juez respecto de las especies incautadas. Entonces, en definitiva, por ejemplo, en el caso del inciso final, solamente, se puede disponer... En el primero, la primera indicación que se hace, lo que se hace es eliminar en su estado natural, cuando dice, ¿podrá el juez de la causa tratando esas especies hidrobiológicas incautadas o procesadas? Esto porque en su estado natural lo corremos a un inciso más adelante, donde se trata especialmente lo que el juez puede ordenar respecto de las especies en estado natural. Y es por eso que se elimina de este inciso el estado natural y se habla de la especie incautada. Luego, en los nuevos incisos 5 y 6, están precisamente referidas a la especie incautada en estado natural. Y es ahí entonces donde se establece que si están depositadas en pozos o pontones o pronto va a ser procesados, el juez, para que no se pierda esa pesca, que ya está pescada ilegalmente, ordene el procesamiento, pero obviamente los puede devolver solamente en la medida en que haya garantía suficiente de las multas o de las infracciones que se van a cursar. Yo una palabra, presidente. Diputado, yo. Sí, en esta me parece razonable lo planteado, pero tengo dudas. ¿Y el juez deberá ordenar la revolución? No estoy cierto que sea el único camino. Podría ser que el juez podrá, porque solo dice que devuelve la medida en que se causó en el pago, pero entonces estaríamos siempre obligando a que se devuelva. A nosotros en Magallanes nos pasa habitualmente cuando salen las fiscalizaciones y dicen, mire, encontraron una embarcación de cualquier tipo con cuatro sacos de patas de centolla. Y eso se va al vertedero. Cuando podría ser alimentación de un hogar del niño, de un jardín infantil, ya. Entonces yo creo que abrir la posibilidad a que el juez pueda determinar algo distinto al vertedero me parece que es positivo. Gracias, gracias. Pasamos a la página 55 del comparado. Indicación de diputada Gremila Pacheco. Para modificar el artículo 125, número 10, agregando los siguientes incisos quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. Cuando se trate de una primera infracción y apareciera antecedentes favorables, el juez podrá, sin aplicar la multa que pudiera corresponderle, a percibir y a molestar al infractor. Ello sin perjuicio de ordenar que se subsane la infracción si fuera posible, dentro del plazo que el tribunal establezca. Podrá absolver al infractor en caso de ignorancia excusable o buena fe comprobada. Si resultara en mérito para condenar a un infractor que no hubiera sido antes sancionado, el juez le impondrá la pena correspondiente, pero si apareciera antecedentes favorables, podrá dejarla en suspenso hasta por un año, declarando la sentencia misma y apercibiendo al infractor para que se enmiende. Si dentro de ese plazo este reincidiere, el fallo que se dicte en el segundo proceso lo condenará a cumplir la pena suspendida y la que corresponde a la nueva contradicción o falta de que se le juzgue culpable. En aquellas comunas donde la municipalidad o el alcalde hayan previsto la posibilidad de efectuar trabajos en beneficio de la comunidad, el juez, determinada la multa y la petición expresa al infractor, y siempre que éste carezca de medios económicos suficientes para su pago, podrá conmutarla en todo o en parte por la realización del trabajo que el infractor elija dentro de dicho programa. El tiempo que durarán estos trabajos quedará determinado reduciendo el monto de la multa a días, a razón de un día por cada quinto de unidad tributaria mensual, los que podrán fraccionarse en horas para no afectar la jornada laboral o escolar que tenga el infractor, entendiéndose que el día comprende ocho horas laborales. Los trabajos se desarrollarán durante un máximo de ocho horas a la semana y podrán excluir días sábados y feriados. A ver, tenemos algunas observaciones de carácter técnico y de fondo, digamos. Las de carácter técnico es que la redacción está muy amplia, por ejemplo, se puede excluir de la aplicación de una sanción por antecedentes favorables, que son antecedentes favorables, que es buena fe acreditada, eso no lo dice. Por otra parte, se habla de la posibilidad de subsanar la infracción, que eso ya está en el 126, de lo que hablábamos antes, cuando son infracciones menores. Aquí lo hace aplicable a cualquier infracción este procedimiento, y puede ser una infracción terriblemente grave, o sea, puedo estar procesando recursos hidroelógicos sobreexplotados y yo lo voy a decir, lo amonesto y espero a la próxima, y se porte ese bien un año. Tampoco hace diferencia entre la envergadura de la infracción, es decir, quién la comete, cuál es el beneficio económico, es decir, desde ese punto de vista a nosotros nos parece que técnicamente es tan amplia que se presta para que nadie sea sancionado nunca más por pesca ilegal. Eso desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de fondo, nosotros creemos que el procedimiento sancionatorio de la ley de pesca amerita una revisión bastante más profunda que solamente un artículo con dos números, además que aquí, si ustedes se dieron cuenta, se plantea incluso una suspensión condicional del procedimiento equivalente a la reforma procesal penal, cosa que aquí no puede proceder si no tiene los otros parámetros que tiene un procedimiento como ese. En un procedimiento como ese se dice cuál es el límite de los delitos, etc. Entonces, desde ese punto de vista, está bien, pero se requiere una revisión mucho más profunda. Exactamente, porque es que más que un criterio se deja abierto a que el juez decida cualquier cosa. Consulta, porque es un tema aquí que creo que es valioso, pero... ¿Hoy día el juez no puede siempre dar la pena alternativa? Sí, entonces, ¿para qué vamos a limitarla a lo que aquí se señala? Porque aquí una de las cosas que me parecen valiosas... Lo que me parece es que señala que existiéndose en aquellas comunes del país donde exista la posibilidad de efectuar el trabajo en beneficio de la comunidad, el juez puede determinar la pena alternativa. Entonces, yo creo que eso ya está en la legislación. O sea, el juez siempre tiene esa atribución. Esto es de tipo infraccional. Aquí estamos... No, esto se incorpora en el procedimiento infraccional, no en los delitos. En los delitos se aplica todo lo que tiene que ver con el Ministerio Público y ahí ya está regulado. Pero aquí se está tratando de intervenir el sancionatorio de la ley de pesca, o sea, las infracciones. Es decir, cuando yo me paso de la cuota, ese tipo de cosas. Y es ahí donde nosotros decimos, ese procedimiento efectivamente hay que revisarlo, hay que hacerlo más justo, más proporcional, pero eso requiere una revisión más allá de solamente un par de artículos que en el fondo, en este caso, lo único que hace es dejar sin sanción. No, no, pero... No, 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 sea admisible. Porque sí. Es que esto es algo, se le podría dar una vuelta y dejarla pendiente. Dejar pendiente y una vuelta. Dejar pendiente y una vuelta. Don Juan Pablo Álvarez en contra. Don Bernardo Berger. Don Cristian Campos. Don Cristian Campos. Don Iván Flores. Don Iván Fuente. Don Gonzalo Fuenzalida. Doña Marcela Hernando. Don Juan Enrique Morano. Mi voto, presidente. Secretario, yo creo que tiene cosas muy positivas la indicación, que debiéramos tratar de alguna forma de dejarla reflejada en lo que estamos haciendo, pero la integralidad de la misma no estoy en condiciones de aprobar. Por lo tanto, voy a votar en contra. Don Daniel Núñez. Doña Grimira Pacheco. Don Jorge Ulloa. Presidente, me permite. Yo voy a votar en contra porque creo que lo que hace es dejar en la nebulosa muchas cosas. Y al dejarla en la nebulosa pueden salir los pescadores más perjudicados que beneficiados con lo que se busca hacer. Voto en contra. Contra. Don Enrique Fárez Elberga. ¿Cuánto? Y don Fidel Espinoza. En contra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho votos en contra, cero a favor, rechazado. Vamos a la cincuenta y ocho. Indicación de las diputadas Marcela Hernando y Gremira Pacheco, y los diputados Fidel Espinoza, Iván Flor, Iván Fuentes, Juan Morano y Daniel Núñez. Para agregar en el artículo noveno, un nuevo numeral dieciocho del siguiente tenor. Dieciocho. Sí, pero estamos... ¿Antes la lectura? No. Dieciocho. Para sustituir el artículo ciento treinta y seis por el siguiente. Artículo ciento treinta y seis. El que introdujere o mandare a introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos biológicos, sin que previamente hayan sido neutralizados para evitar tales daños, será sancionado con presidio menor de su grado medio y multa de doscientos a diez mil unidades tributarias mensuales. Si procedere solo con culpa, la pena será de presidio menor de su grado mínimo y multa de cien a tres mil unidades tributarias mensuales. Si el responsable ejecuta medidas destinadas a reparar el daño causado y con ellas se recupera el medio ambiente, el tribunal rebajará la multa hasta en un cincuenta por ciento, sin perjuicio a las indemnizaciones que correspondan. Diputada Morán, Hernando. Muchas gracias, Presidente. Diputada Morán. Presidente, solo para la historia fidedigna de la ley, es decir que nosotros habíamos introducido una moción mediante el boletín 9822-21 que apuntaba a lo mismo, pero entendemos que la ocasión es propicia como para ponerlo a través de una indicación y esto tiene que ver fundamentalmente con gran cantidad de accidentes medioambientales que ha habido en Quintero, en Antofagasta, con derrame de petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la ley que estamos analizando ahora está la sanción, pero la verdad es que son sanciones irrisorias de repente cuando uno mira la cuantía de aquellos accidentes medioambientales. Así es que es por eso que estamos haciendo el punto y lo que hace fundamentalmente es elevar las multas. Eso es, Presidente. Gracias, Presidente. Mire, primero, no nos confundamos en ciertas cosas. La verdad es que esto es parte de la ley ambiental también. Hay sanciones desde el punto de vista ambiental. Por una parte, sin embargo, entendiendo el criterio que busca implementar los firmantes de la indicación, yo estoy de acuerdo en que podamos subir el monto, pero el monto del máximo. Lo que me parece malo es que pasemos de 50 unidades tributarias mensuales a 200. Basta con que hagamos el cálculo y la verdad es que algún pescador pequeño puede quedar pagando él y tres o cuatro generaciones más. Entonces, a mí me parece que no corresponde, ¿me entiendes? Yo estoy de acuerdo en que uno pueda decir, mire, de 50, ¿no es cierto?, y podamos subirla, no sé, a 10.000. Sí, pero creo que subir más el mínimo me parece de verdad que no ayudamos a los pescadores más pequeños, no los ayudamos. Porque puede incluso, sin voluntad de querer hacerlo, puede producirse una situación como esa. Y por lo tanto, presidente, por lo tanto, sin pensar en la buena o mala fe, el acto se puede dar igual y podemos tener entonces un grupo o algunos pequeños pescadores castigados brutalmente y eso me parece que no corresponde, ¿no? Diputado Morano. Quiero ser presente que esta contaminación no solo se refiere a pescadores. El diputado Iván Flores navegando por el calle calle o Juan Morano en el lago Toro, en un bote Zodiac, podríamos derramar combustible. Y alguien podría decir, ah, están contaminando, están introduciendo a la gente... Entonces, exactamente, aquí no sé, más que no dice que sea premeditadamente. Entonces, a mí me preocupa que primero aclaremos la acción. O sea, no estamos tratando de casualidades, de accidentes. Y segundo, concordar plenamente con lo que dice el colegio Ulloa, yo creo que la sanción mínima, para aquellos casos posibles, debería ser una UTM. El piso y la gravedad la va a determinar el juez con la prueba. Entonces, aumentar los mínimos no tiene sentido. El sentido es aumentar los máximos, cosa que ante sanciones muy graves, se puede aplicar una sanción muy fuerte. Pero un pescador artesanal que le filtró el motor a aceite, porque eso ocurre, no le van a sancionar. Por favor, le pido que nos escuchemos y le pido a los asesores, por favor, que también... ¿Cómo se llama este...? Javier, Javier. Sí, al tiro. Le pido que a los asesores, por favor, que no... Diputado Campos. Sí. ¿No hay que decirle a la diputada de Campos? No, no, es que tenemos una pequeña disputa que acaba de perder. Diputado Campos. Comparto plenamente los cuestionamientos que se hacen a la indicación presente. Porque creo que claramente, además, me comentan que hace pocos días salió una circular que fue entregada a los pescadores artesanales. Y la verdad que estamos viendo el tema de pesca ilegal, estamos ahí colocando el foco. Me parece que excesivo los montos que estamos manejando para sancionar a pequeños pescadores o a embarcaciones más grandes, el tipo de multa, estamos hablando de 200 a 10.000. Además, el peso de la prueba la estamos dejando en el pescador artesanal, que tendrá que llevar muchos antecedentes para poder tener hasta un máximo de un 50% de la rebaja. Entonces, yo por lo menos no estoy de acuerdo y pido que a lo mejor votemos la... Podemos votar la indicación para decirla, rechazar, para quedarnos con el texto que está. Diputado... Sino, Jessica. Disculpe, diputado, un poquito. Diputado Flores. Le pido disculpas a quien le haya pedido antes, diputado. No se preocupe. Presidente, yo entiendo que este artículo no tiene que ver con los accidentes menores o las circunstancias no premeditadas. Yo entiendo que este artículo está referido a la premeditación o al dolo. Y eso tiene que ser castigado duramente. Duramente. Alguien que voluntaria y premeditadamente introdujiese químicos o algún elemento dañino tiene que ser castigado duramente. Entonces, separemoslo del accidente menor o separemos de una situación circunstancial. Gracias, presidente. Diputada Hernando. Yo creo que... A ver, no se entiende que el sentido está... Porque nadie quiere que vuelvan a ocurrir accidentes como el de Leider en Antofagasta o como los que han ocurrido en Quintero y en todos lados. Entonces, esto está dirigido a accidentes grandes, no a que a un pequeño pescador tenga algún derrame de combustible. Entonces, si ustedes lo estiman o estiman que está demasiado amplio y que podría en algún momento aplicársele a un pequeño, cambiémosle el mínimo y bajémoslo más, pero lo importante es que exista un tope muy alto de tal manera que pueda de alguna manera restituirse el daño. A ver, hoy día ya existe esta figura, solo que con otros rangos, es la ley de pesca. Y es la figura que se aplica cuando una persona con dolo introduce al mar o con una negligencia inexcusable e introduce al mar, por ejemplo, Quintero. ¿Qué pasó con Quintero? En Quintero hubo un derrame tremendo de combustible al mar de una gran empresa que afectó a los pescadores artesanales más de una vez y con este artículo de la ley de pesca se llegó a la corte de apelación y la corte de apelación y lo leyó al revés. Y no aplicó entonces la sanción. Y ese fue el gran problema que nosotros tuvimos. Y por eso es que el Ejecutivo está de acuerdo con esta indicación porque está bien redactada. Parte diciendo, y puede agregarse el condolo, nosotros entendemos que está, porque dice, el que introdujere o mandara introducir, eso es intencionalidad, eso no es un accidente. Y luego dice, y dice, y en ese caso, no, y en esa, dice, el que introdujere o mandara introducir y dice la sanción, y dice, si procediere solo con culpa y ahí apla, entonces, mi sugerencia es que eso es dolo. Pero, diputado, también puede colocarse, se puede colocar, diputado, pero lo que yo les sugiero, además, que si van a bajar la multa, yo bajaría la de la culpa, no la del dolo. O sea, si van a bajar una multa, un límite, debería bajarse cuando se comete con culpa. Teniendo en consideración que la culpa también es una negligencia excusable, yo no tomé las medidas que tenía que tomar. Pero puede pasar un accidente. Si quieren bajar, yo, pero, sinceramente, bajar cuando se comete con dolo, realmente es tremendo, porque lo que ha ocurrido con los mismos pecados... Si lo aclaramos, no hay problema, pero no está aclarado. Pero, ¿por qué no? A ver. Presidente. No, no, no. A ver. No, no, no. Diputado Ulloa. Diputado Ulloa, le pido que profundice su concentración. El que introdujeron, mandar, introducir en el mar, río, lago, cualquier otro cuerpo de agua, agente contaminante químico. Desde mi punto de vista, ese... Señor Presidente, ¿me permite? Pero déjeme terminar. Déjeme hablar un poco, porque quiero explicar por qué. Yo entiendo que ya ese concepto involucra, ¿no es cierto?, el dolo. Yo no entiendo por qué... Le contesto con mucho cariño, Presidente. Quiero decirle, estimado Presidente, que la palabra que quiere, no necesariamente significa dolo. No necesariamente. No. Es perfectamente posible... La descripción de la acción está correcta, Presidente. Perfectamente posible de que se introduzca algo sin dolo. Por lo tanto, como está, querido Presidente, la primera parte... Y usted ve que varios colegas lo entendemos de la manera que se lo estoy señalando yo. Entonces, si la propia, el propio Ejecutivo, a través, ¿no es cierto?, de la señorita Jessica, nos dice, mire, el tribunal, otra disposición, la entendió de otra manera, mire cómo va a entender esto. Si ya aquí está esa dificultad. Entonces, si usted quiere, Presidente, podemos aclarar lo que busca, en este caso, la disposición. Pero como está, no está claro. ¿Me permite, Presidente? Yo creo lo mismo. A ver, por favor, les pido... Les pido un poquito de orden, por favor. Al tiro, diputada. Don Adrián, usted quería ratificar algo. Por favor. A ver, al tiro le doy la palabra. Tengo que dar la palabra ya al... Don Adrián. Señor Presidente, por su intermedio... ¿Podemos escuchar, por favor? Este es un tema de técnica penal, más que más de... La acción penal está construida desde el punto de vista del verbo rector. El verbo rector es introducir o introdujer en el caso de cómo está redactado. Efectivamente, al decir introdujer o mandar introducir implica una acción voluntaria, una acción, no voy a decir premeditada, porque eso es un agravante, pero una acción ya pensada, donde ya se tomó la decisión consciente de cometer el delito. Eso es introducir. Cuando cualquier hipótesis, si yo incorporo con dolo, significa, en la práctica, en términos penales, y esto ocurre en otros tipos penales, significa limitar o, en la práctica, significa establecer hipótesis de distintos tipos de dolo dependiendo de la conducta que se trate. En temas penales está lo que se habla del dolo directo y el dolo eventual. Pero la conducta está efectivamente, se pone en el caso de existir negligencia, cuando dice, si procediera solo con culpa, ahí está efectivamente la posibilidad de probar que fue una negligencia, que fue un accidente, pero eso ya está redactado. Pero si se incorpora, o se incorpora, para decirlo de otra manera, ya cuando se dice, el que introdujeron, mandar a introducir en el mar, río, lago, contaminantes, etcétera, ya esa sola frase se pone en la hipótesis que es una conducta dolosa, es un delito. Si no, no podría hacerlo. Don Pablo, antes de dar la palabra a los colegas. Señor presidente, a mayor abundamiento, si el tipo penal no incorporara actualmente la conducta culposa, esa conducta estaría exenta de responsabilidad penal conforme al artículo 10, número 13 del Código Penal, que establece justamente como eximente de la responsabilidad penal los cuases delitos. Por lo tanto, al no ser en este caso un cuasi delito, tiene que ser en forma expresa, en forma expresa establecida la conducta culposa, por lo tanto, que no sea dolo, con culpa, con el objeto que pueda ser objeto de responsabilidad penal. Yo creo que ha quedado claramente esta inquietud y, bueno, el diputado yo ha perdido un planteamiento después de mucho tiempo. Diputada Hernando tiene la palabra. En la redacción del día de hoy habla de introducir y lo deja abierto, precisamente al final pone, se procediere con dolo, por lo tanto, yo entiendo que de eso es que el tribunal hizo una interpretación al revés. Ahora, nosotros podríamos introducirle la palabra dolosamente, el que dolosamente introduciera o mandara introducir, porque no solamente son acciones voluntarias. En el caso de Leider, era un capitán, al parecer, borracho, que se estacionó a tres metros de la costa en vez de a cincuenta y provocó un derrame que nos dañó por años en Antofagasta. Entonces, no necesariamente son hechos con intención, pero sí hay allí una culpa importante. negligencia, una negligencia culposa, no sé, yo no soy abogado, pero... Presidente, mire, dos cosas. Primero, decir que esta ley no es sólo para que la conozcan los jueces, ni los doctores en derecho, ni los especialistas en derecho. ¿Concordamos en eso? Esta es una ley que tiene que ser conocida y manejada por quienes va a ser, a quienes va a ser destinado. Si precisamente esta pequeña discusión se produce en el mundo de los expertos, imagínense cómo será en los que no son o los que no somos expertos. Pero yo quiero sólo, Presidente, si alguien quiere y se atreve a discutir esto, es cuestión de mirar lo que la Real Academia de la Lengua señala como introducir. Y por tanto, Presidente, desde esa perspectiva, mi impresión es que nuestros asesores en esta materia yo creo que se equivocan. Si se quiere hacer lo que están planteando, hay que agregarle necesariamente alguna palabra que aclare definitivamente lo que se busca. porque tal cual como está no es claro y va a permitir una interpretación distinta de parte de quien tiene que entregar la sanción. Entonces, yo por lo menos, Presidente, la condición que está no lo voto a favor por ningún motivo. Me permite aclarar algunos conceptos, Presidente. El concepto de dolo se ha descrito como la intención positiva de inferir daño a otra persona. El concepto de culpa es hablar con negligencia, hablar solamente un hablar negligente. La descripción del tipo para la Secretaría está perfectamente correcta, porque en el delito de homicidio se habla el que mate a otro, no el que intencionalmente cause la muerte a otro. Entonces, el verbo rector me parece correcto. ¿Es distinto matar o introducir? ¿Cómo se ha tenido un agente contaminante? No. ¿Se puede introducir un agente sin querer? ¿Me permite el uso de la palabra, colega Ulloa, por favor? A mí lo que me preocupa es una discusión distinta a la que estamos sosteniendo. A mí no me preocupa si es con o sin dolo. Yo creo que en ambos casos debe ser sancionado. El que reiteradamente por accidente se le desprende la manguera del barco porque hay un temporal tiene que ser sancionado duramente porque hay manera de prevenir eso. A mí me preocupa cuando un pescador artesanal está en el mar y se le da vuelta al tacho que tiene con aceite arriba de la cubierta y cae al mar dos litros de aceite porque está introduciendo en el mar por lo cual es negligente porque no tiene que estar ahí el tacho estamos de acuerdo dos litros de aceite en el mar y resulta que le estoy aplicando sanción por entrar agentes químicos contaminantes. Ahí está mi preocupación mi preocupación no es otra. Entonces lo que yo quiero decir es que por favor por favor en la medida de lo posible cuando nos tengan redactado el artículo que dejamos pendiente también agreguemos una gradualidad del daño no es lo mismo dos litros que dos mil litros no es lo mismo no es lo mismo que a un pescador artesanal efectivamente entonces el petróleo que tenía para cebar se le cayó y alguien puede denunciarlo un mismo tripulante que está enojado con el patrón y va a llegar a puerto mire yo vi cuando tiró dos litros de aceite así que yo quiero decir que a mí me preocupa la intensidad no solamente el dolor porque yo creo que al que no es doloso igual hay que sancionarlo. esta indicación se contradice es la que se pretende pretender con lo que plantea la diputada Hernando porque aquí habla de que se habla la palabra intencionalmente pero cuando hay una negligencia como la que usted señala se le puede poner maliciosamente 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 es mejor ¿como? señor Trejo a ver señor Trejo no nos pide litigar solamente para hacer una precisión cada vez que un tipo penal incorpora un elemento un concepto que de cuentas por ejemplo de términos similares a sabiendas con dolo maliciosamente lo que está haciendo en la práctica es circunscribir y exigir exigirle al juez que pruebe mayor pero que no solamente que pruebe la intención la intención de orar sino que la persona pensó lo representó y aún así asumió las consecuencias las consecuencias y por lo tanto en ese caso dijo ok voy a hacerlo igual entonces de ahí que incorporar ese tipo eso es lo que en definitiva nosotros estamos tratando de evitar y por eso que la referencia que señale antes que todas las normas que todas las normas entienden que son con dolo cada vez que uno hace una referencia mayor al dolo está haciendo lo que se denomina y señaló Adrián que es al dolo directo hay que tener presente un tema por ejemplo por dar un ejemplo el artículo 135 bis señala al que realice actividades que eventualmente supongan la muerte de una especie de cetáceo esa norma solamente está definida así no habla no habla del dolo de nada se entiende por lo tanto que esa norma sanciona el dolo y no la culpa ¿por qué razón? porque en ese caso tal como le señalé conforme al artículo 10 número 13 existe una exención de responsabilidad criminal y por lo tanto esa persona no puede ser perseguida de ahí que la precisión que se requiere hacer en este caso es en forma de distinguir la excepción particular justamente crear el tipo culposo porque el tipo doloso ya se encuentra en ese caso correcto o sea en definitiva es más fácil desde la perspectiva de lo que usted plantea es más fácil para el que ocasiona el daño poder demostrar de que él no actuó intencionalmente que para el juez demostrar que sí actuó intencionalmente presidente voy a hacer la última precisión el código penal libro primero título primero de los delitos describe el delito como es delito toda acción o omisión voluntaria penada por la ley ¿cómo estamos? no, a mí me preocupa ya diputada Hernández nos vamos a la votación una última cosa a mí me parece que cada vez me reafirma más de que está bien escrito lo que sí estoy de acuerdo a pesar de que podría ir preso una persona a la que se le derrama el combustible de una pequeña lancha sí, podría ser lo que estoy de acuerdo es en que podríamos rebajar el monto mínimo de aquellos que actúan con culpa y en vez de en vez de poner 100 ahí rebajarlo a una UTM a 10 UTM y aumentar el máximo el máximo está en 3.000 porque ahí procedió sin culpa están todos de acuerdo de 10 a 10.000 o sea el rango aumenta el rango de 10 les parece por eso estamos hablando de 10.000 sí pero o sea yo entiendo que tiene alguna culpa pero claro sí pero una culpa pero una culpa pequeña cuando es un estanque de 5 litros a eso me refiero claro de 10 a 10.000 yo pondría la cara la UTM ¿quién da más? 5 ¿quién da más? 5 UTM de 5 que la UTM ya son 100 5 dice el presidente presidente yo hago lo que usted diga presidente presidente dice 5 presidente dice 5 perdón usted dice 5 5 porque como lo decía ya el señor una embarcación menor cuesta 300 400 mil pesos le está ahí cobrando ¿no es cierto? de 5 a 10.000 unidades tributarias mensuales ¿y hacemos esa modificación? 40 y tanto ok el que tenía 50 era mucho ah no no pero bueno en votación la indicación la indicación que le está escribiendo la máscara es que el accidente no se pena es un accidente si lo que se pena es con dolo o con culpa el accidente no claro pero la culpa la estamos certificando con con es una culpa no se puede haber el tiempo si tiene el tiempo si tiene la ¿no? pero presidente 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 mire yo entiendo que el ejecutivo quiera sancionar cuando hay culpa pero usted mismo ustedes mismos han estado hablando de la proporcionalidad y esto no es proporcional cuando decimos 50 UTM saquemos la cuenta ¿cuánto es 50 UTM? tenemos ¿se lo cambiamos? no, no, está cambiado lo que pasa que el ejecutivo decía recién que lo estábamos bajando mucho 46 mil pesos por 5 ya ya entonces si si en la práctica nosotros no lo bajamos hacemos inviable ¿no es cierto? cualquier situación que pueda afectar ¿no es cierto? a un pescador pequeño y por lo tanto yo creo que esa es la razón ese es el argumento para poder llevarlo a 5 y por cierto he estado dispuesto y lo dije inicialmente a que el máximo sea grande no tengo ningún problema no es bueno que 13 millones de pesos para lo que ocurrió por ejemplo con el coronel me parece mejor y ahí estoy de acuerdo con la colega Hernando de subirlo pero en el caso de los pequeños hay que dejar una opción de que haya sobrevivencia capacidad ¿no es cierto? de enmendar así que por lo menos presidente yo quedo con eso me parece que 5 la colega Hernando es razonable como mínimo y 10 mil me parece razonable como el nivel máximo director ¿qué vamos a votar ahora? yo solo les quiero recordar la segunda parte de lo que está en la indicación y que tiene que ver con el efecto de provocar daño en los recursos hidrobiológicos por tanto 5 litros de petróleo claro si se lo echamos en una en una ya pero no hagamos diálogo pero en definitiva porque además esto es lo que definiría hay que comprobar que el efecto del daño hidrobiológico sobre recursos hidrobiológicos claramente 40 mil litros 33 mil litros con intención o sin intención causan un daño importante y eso es lo que nosotros hemos probado pero además tiene que ver con el daño porque el volumen por ejemplo es directa relación con el daño y el tipo de producto es distinto si a alguien se le cae un tarro de combustible a que si alguien bota ácido sulfídrico por ejemplo o ácido sulfúrico en un terminal de carga de este tipo de productos o a través de esas almohadas que están en descomposición mi duda es si esto se va a aplicar al Estado cuando haga lo que acaba de señalar nuestro director cuando se deposite en el mar ácido sulfídrico cuando en el mar se depositan especies orgánicas en descomposición se está depositando ácido sulfídrico entonces la próxima vez que tengamos que eliminar mortandad de salmones tengamos más cuidado porque esta ley vamos a ver que se le aplique también a quien tome esa decisión efectivamente nosotros hemos perseguido al Estado las denuncias hechas contra el NAP y una empresa del Estado han sido hechas por el Servicio Nacional de Pesca y respecto al tema de los salmones probablemente la persecución hay que hacerla a quien corresponde los pescados tenían dueños y lo que estamos el cambio de decisión es que donde terminaban esos pescados cerca del 65% por un esfuerzo del Estado terminaron en vertederos y en plantas pero los pescados tienen dueños y la decisión que tomó el Estado la autoridad marítima en particular dan cuenta de eliminarlo en un lugar más seguro que respecto a dejarlo en esas condiciones donde efectivamente ya había acero sulfídrico por tanto hay una situación diferente en ese aspecto señor director vamos señor secretario le pido tomar la votación con la indicación por favor con la indicación entonces es el 18 que está en la página 58 al final la indicación es bajar los los 200 por 5 o sea que haría ah no pues esto está malo no 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 pero lo que se puede considerar todo esto como una nueva indicación habiéndose retirado la primitiva ¿cierto? de esa manera salimos no quiere no quiere retirar la primitiva la indicación primitiva entonces habría que votarla y rechazarla y presentar otra con los factores distintos entero de nuevo ahora la secretaría si usted lo autoriza es que esto pretendía ser esto pretendía ser solamente mantener la la indicación cambiando solamente los montos eso lo podemos hacer o sea como que si nosotros si me permite a ver me permite estamos teniendo una a ver diputado Flores tenemos una modificación solamente en el monto y es la misma indicación en su génesis si están todos de acuerdo la secretaría puede hacer como que se retiró la original y se presentó una nueva con nuevos factores si es la segunda indicación que es el monto estoy de acuerdo en votar la indicación original sin la indicación sin la indicación entonces son dos votaciones distintas si pero si lo hechazan la primera no la primera la apruebo ya tómenla en votación entonces la indicación original original no importa después 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 se vota se vota no se vota inmediatamente diputado después se vota la suya íntegra con la nueva con la nueva con el cambio de los guarismos ok aprobado ya entonces el original sin el cambio de guarismo don Pedro Pablo Álvarez don Bernardo Berger don Cristian Campos don Fidel don Iván Flores aprobado don Iván Fuentes rechazo don Gonzalo Fuenzalía doña Marcela Hernando no le da rechazo don Juan Enrique Morano don Daniel Núñez don Don Jorge Ulloa rechazo don Enrique Fadis Herberg y don Fidel Espinoza rechazo ahora no hay indicación 6 en contra 1 a favor rechazada la la indicación original ahora viene la original con el cambio de guarismo correcto don Pedro Pablo Álvarez a favor don Bernardo Berger don Cristian Campos podría fundamentarla a favor con el cambio de guarismo a favor con cambio de guarismo don Iván Flores rechazo don Iván Fuentes don Gonzalo Fuenzalía doña Marcela Hernando a favor don Juan Enrique Morano a favor don Daniel Núñez doña Camila Pacheco don Jorge Ulloa a favor don Enrique Fertis Herberg y don Fidel Espinosa a favor sugiero que dejemos hasta aquí ¿le parece? ¿le parece? aprobado entonces igual nos queda pendiente estamos listos entonces habiéndose cumplido el objetivo de la sesión y dándole las gracias hemos avanzado a todos muy bien